Benito Pérez Galdós Benito Pérez Galdós encuentra aquí no solamente un clima adecuado, sino que es también un reencuentro con el mar de un hombre que al fin y al cabo había nacido en una ciudad como Las Palmas, donde el puerto y el mar son imprescindibles. Y conoce a tipos curiosos, a pescadores, a políticos, tanto de derechas como de izquierdas. Y se va a encontrar con tres figuras muy importantes de la intelectualidad santanderina, que son Pérez como novelista de gran alcance, después Amor de Escalante, que ya le conocía del Ateneo de Madrid, y va a conocer también a un joven que al principio le sorprende y no llega a él a darse cuenta de la valía de don Marcelino Menéndez Pelayo hasta que le informa a Pérez de las oposiciones que realiza a cátedra, que llamaron la atención de todo el público que presenció aquella oposición.